Lo que tú decías el otro día, sumar 3 puntos más y coloca al equipo con 14 arriba, ¿no? Pues sí, parece que no, pero son todos los 3 puntos de oro y ahora mismo cualquier punto vale su peso. Oye, no, y no confiarse, ¿no? Hay con Alberto que lo decía al decir que 4 son los equipos que le pueden complicar la noche a... Sí, Alberto es un luchador que no hay que verlo, está preparado a tope y está el pie muy fuerte. Hay que tenerlo en cuenta, si se plantea esa noche, no va para requir todo el equipo en techo. Y nada, yo estoy ahí, me he tocado un día, a veces me salió el dedo fuera con Fernando, el dedo del pie. Y nada, hice lo que pude ahí, hice el puntito. Oye, David, y el... Alay, perdón, y el... y el equipo del laboratorio de 2D haciendo el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Sumar 3 puntos más que lo colocan arriba, ¿no? Sí, la verdad que sumo 3 puntos y también tenemos un trabajo bueno porque estaba Pulito enfermo, Trista sancionado, Paolo sancionado y al final son dos... un destacado B, un C y otro C que no lo contamos por él. Pero bueno, tomamos la lucha y gracias a Dios. Y nada, ahora al pano de la Navidad, al área de 1, para coger la forma otra vez y recuperarnos bien de la elección y para... Oye, y a seguir, ¿no? Que esta competición es larga todavía, ¿no? Sí, y es la... obviamente la lucha ya es muy importante, son los... los puntos claves. Y pues nada, por lo que hay la rellena, vamos a ver como... ¿Qué hacen con esto? Porque luchar por lucha por semana no lo veo yo muy fácil, pero vamos a ver si se arregla todo. Nada, y felicidades por el androga que hace en este club, en el equipo de Felipe Barrio. Muchas gracias, nada, felicidades, feliz Navidad y nada, les va a ser un buen año. Igualmente, gracias.